Hola papá, me sabe mucho y cada día hay acaso, yo pienso en mi papá. Hola papá, ¿cómo le estás? Pues la verdad es que me hace tanta falta. ¿Por qué tengo ayer? O quizás no soy hijo tuyo, al saber todo lo que hago es gracias a ti. Y aquí tengo una vida con estas señas a que goza, y aquí no me da cuenta que eres todo lo que necesito. Y aquí tengo un pedido, a que me digan, unas cosas. Quiero saber dónde estás, y si dónde estás, te sientes muy bien. Dime la verdad, ¿dónde estás? Y mi mamá te extraña, tú no sabes mamá, te extraña, tú no sabes cómo nos haces falta acabar. Hola papá, ¿cómo le estás? Pues la verdad es que me hace tanta falta. O quizás no soy hijo tuyo, al saber todo lo que hago es gracias a ti. Quiero a ti, quiero a ti, tengo una vida con estas señas tan hermosas. Quiero a ti, yo me da cuenta que eres todo lo que necesito. Yo me da cuenta que eres todo lo que necesito. Y aquí tengo un pedido, para que me digan, unas cosas. Vamos a ver Dónde estás Y si dónde estás Me sientes muy bien Dime la verdad Dónde estás Que mamá te extraña Tú no sabes mamá Me extraña Tú no sabes cuando Nos haces falta Para amor Para ti Papá Murciano de Chiapas Papá Papá Papá